Hermano que te ha costado Porque tú no te levantas Hermano que te ha costado Porque tú no te levantas Porque ahora ya no cantas Y ya no quieres orar Porque ahora ya no cantas Y ya no quieres orar Da una mirada al cielo Y mira que Cristo viene Da una mirada al cielo Y mira que Cristo viene Y si tú no te levantas Aquí te vas a quedar Lo que ahora ha pasado Es que hemos olvidado Lo que ahora ha pasado Es que hemos olvidado Vivir siempre con frecuencia En ferviente oración Vivir siempre con frecuencia En ferviente oración Regresa querido hermano Cantemos una canción Regresa querido hermano Regresa querido hermano Y hagamos una oración Regresa querido hermano Regresa querido hermano Regresa querido hermano Y hagamos una oración Regresa querido hermano 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 Hemos olvidado lo que ahora ha pasado, es que hemos olvidado vivir siempre con frecuencia, en ferviente oración, vivir siempre con frecuencia, en ferviente oración. Gracias por ver el video.